Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG Mystic Mind Shop a unos precios de escándalo Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro Además con el código GACHABAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción Y ahora el código también funciona en Funkos, así que si te gustan los muñecos cabezones, aprovecha Hey, que tal, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos hoy a un videíto más en esta sequía de videítos que estamos teniendo últimamente Espero dentro de poco subiros un vídeo hablando sobre la situación actual personal que tengo Ya sabéis que hace un tiempo, bueno, para la gente que me siga en Twitter igual ya ha visto la publicación El tweet que hice hace ya unos cuantos días, en el cual os mencionaba que necesitaba un descanso De igual manera, seguramente os lo comenté en otro vídeo, no os preocupéis, al final son cosas de la vida Son cosas que pasan y son cosas que tienen que ocurrir Así que espero poder volver lo antes posible De momento nos toca descansar mínimamente y ver si podemos volver con más fuerza en algún momento o no O si esto ya tiene que ser el final Mientras tanto vamos a estar abriendo una cajita de la última expansión de Digimon Car Game BT8 New Awakening, una expansión a la cual le tenía bastantes ganas Porque BT7, a pesar de que ha sido una expansión que ha durado muy poquito Ha sido muy intensa, ha tenido unos decks muy marcados Y a pesar de que esta BT8 tiene todo lo pinta que va a ser lo mismo Pues trae un arquetipo que sinceramente me apetece muchísimo jugar Así que vamos para allá, como siempre este producto ha sido cedido por Mystic Vine Shop Ya sabéis que lo tenéis siempre abajo en la descripción Con el código guachaval que lo pone ahí arriba Tenéis un descuentazo en productos de Digimon Car Game En productos de Dragon Ball Super Car Game De Yu-Gi-Oh! y también en Funkos Así que ya sabéis, si queréis hacer un regalito Ya sea en forma de cartas, ya sea en forma de muñecos, cabezones Pues no dudéis en pasaros por el código Bueno, por el código Por la página de Mystic Vine Shop Y que con el código guachaval os lleváis un descuentito extra Así que sin más, vamos a aprovechar que estoy con las oposiciones y demás Y que tengo bolis por aquí Y vamos a abrir de la forma más eficiente posible esta cajita A la cual, como os mencionaba, pues le tenía muchísimas ganas De nuevo, durante los próximos días intentaré traeros un videito al canal Sobre mi situación actual Y es que, bueno, bueno, está siendo dura Está siendo dura lo que hay No hay mucho más que mencionar Es lo que toca Nos toca aguantar Nos toca pasar por ahí Y iremos viendo si esto cambia en un futuro, ¿no? Ya he abierto mis dos cartitas de pre-release Que son las de básicamente el torneo que me presento, vaya Y me ha salido un flamedramón Contento, la verdad Porque a pesar de que esta carta tiene su arte alternativo Que, de hecho, para mí Es el arte alternativo más bonito que tiene esta expansión Pues oye, al final es una carta muy buena Muy interesante Y me alegro de que haya salido precisamente esta de pre-release El otro hackmón Que personalmente no es que me haga especial ilusión Pero bueno, también está ahí Así que sin más Vamos a empezar No sé si tiene box topper esta expansión ¿Puede ser que sí? Vamos para allá Vamos al lío Sí que tenía box topper Dos Dos box topper Y de hecho diría que ha salido El mejor box topper posible Davis Motomiya y Ken Ichiyo Y yo creo que El mejor box topper posible de esta expansión Sin básicamente lugar a dudas Así que sin más Ya sabéis cómo funciona esto Ya lo hemos visto en más expansiones Obviamente Desde BT6 No ha habido ninguna locura Como la que hubo en su momento Espero que en algún momento Pues bueno La situación económica y personal Me lo vuelva a poder permitir Pero bueno De momento vamos a abrirnos Nuestras cajitas De forma Pues bueno Lo más humilde posible Y como siempre de nuevo Gracias a Mystic Mainshop Aquí tenéis la cartita promo Que nos ha tocado Que de nuevo Bien Esta es Yo creo que la más importante En la expansión Básicamente Pues bueno Entra dentro del Del mazo meta Y por aquí tendríamos Aerovidramon Cero Perdón Y creo que también está por ahí Detrás el Ulforsvidramon No es un arquetipo Que me llame Especialmente la atención Pero bueno Ahí está Si escucháis cosas raras Es mi perro Está aquí quejándose Porque obviamente Está diciendo Que hace su mano A estas horas De la madrugada Abriendo cartitas Y abrándole Absolutamente a nadie Pues bueno Es mi perro Que es especial Así que vamos para allá Vamos con el primer Sobrecito Objetivos de extra expansión Ya os digo Si tiene que salir Un arte alternativo Quiero que salga Por favor El de Flamedramon Ese me lo quedaría Por coleccionismo Porque es una auténtica Preciosidad Y más allá de eso Me gustaría al menos Una secreta Que espero sea Imperial Dramon Sería precioso Así que vamos para allá Imperial Dramon Modo Paladín Sería auténtico Auténticamente precioso Empezamos Y vamos direct Voy a bajar esto más Porque creo que Al final para las aperturas Creo que es más interesante Que esté aquí abajo ¿No? Greymon Vamos por allá Fire Rocket Ankylomon Aquí es donde Han introducido Lo que serían Las DNA Las joggers En la cual Estás juntando Dos Digimon Del mismo nivel Para hacer una invocación Especial Que no se había visto Hasta el momento Y que la verdad Es que está bastante interesante También aparece Bueno Vuelve a aparecer El X-Antibody El arquetipo Que va a representar Creo yo Negro No sé si en algún momento Acabará saliendo Un otro color Bueno sí Realmente sí En BT9 El X-Antibody Se expandirá Al resto de colores Pero en general Actualmente Negro Es el único Que tiene Arquetipo X-Antibody Y que Con esta expansión Y con las siguientes Pues la verdad Es que se convierte En un auténtico Titán De titanes La verdad Tiene muy buena Pinta X-Antibody De hecho Creo que está topeando En la mayoría De los torneos Pero bueno Continuamos Skullsatamon Vamos a ver si puede enfocar Kyukimon Ahí están Las cartas del X-Antibody Akilamon Que me hace ilusión Que me hace ilusión Que esté ya dentro Del juego Porque creo que No había Bueno creo no No había ningún Timo Gemon Hasta el momento Y es un Digimon Al que le tengo Bastante cariño Vaya Otro Yuji Musia Y por aquí Malo Miotismon La primera SR Del set Que es directamente Pues bueno La protagonista De un nuevo Arquetipo El arquetipo De los Miotismones Ya se podía jugar Hasta el momento Pero no era tan poderosa Y ahora obviamente Con la aparición De este nuevo De esta nueva SR Pues la verdad Es que se ha convertido En un arquetipo Viable Bueno Bueno Eso ya habría Habría que juzgarlo Pero ya tenemos por aquí Nuestra primera SR Luego las iremos enfundando Al final en esta expansión Creo que no hay ninguna carta Que digas Wow es que es increíblemente valiosa Obviamente habrá cartas Que estén por encima Del valor habitual De las cartas normales Pero en general Pues bueno No tengo esa sensación Vamos por allá Continuamos Al final Sobre todo lo más importante Aquí está Se embondocan Me voy a hacer un Me voy a hacer un deck De mamemones Es lo que hay Lo que os quería mencionar Que se que iba a decir Al final lo más importante De esta expansión Sin lugar a dudas De verdad Son los starters Los starters Son una completa locura Y los starters Junto con un par de cartitas más Créedme que son Posiblemente Las mejores cartas del formato Son una auténtica locura De verdad Pero bueno Iremos viendo Como evoluciona esto Continuamos Biotismon Aquí vendríamos Con más cartitas Y con Tijimon Emperador Bueno Un tamer más En este caso Creo que era para parar Rukirash No lo sé Creo que era para parar Rukirash Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Podemos leerlo ¿Por qué no? Vamos a leerlo Vale Dice lo siguiente Cuando un Tijimono oponente De level 5 O menor Es destruido Puedes suspender este tamer Para robar una carta Y cuando un level 3 Es movida Del breeding área A la bat en área Vas a ganar 2 de memoria Pues esto es interesante Sí que es cierto Que lo paran Los bloqueadores de memoria Los modokis Los tal Porque dice que ganas memoria No que tu enemigo la pierda Pero es interesante Está bastante bien Pero bueno Continuamos Barakillomon Thundermon Que esta cuenta como mamemon Así que me hace feliz Tengo muchas ganas De montarme el mazo De los mamemones Es una mierda Pero me lo voy a montar Es lo que hay Soulmon Que entiendo que es un Bakemon con sombrero Supongo Exermon Este es el otro Algetipo que quiero jugar Si no recuerdo mal Sí correcto Creo que es ese Behemon Parte importante Uy que bonito El de Mimeramon Ciclonemon Shacomon Y finalmente Por aquí Flame Hellscythe Otra de las cartas También si no recuerdo mal Importantes Para Esa variante De híbridos amarillos Junto con Pues bueno Otra de las cartas Que son muy potentes De esa expansión Que serían Esa Ofanimon Modo caído Que posiblemente Pues bueno Como os mencionaba De las mejores cartas De este De este nuevo set ¿No? Master Tiranomon Me gusta Me gusta que haya Cosas de Tiranomones Y que en algún momento Acabamos pudiendo hacer Mazos mucho más temáticos De los que tenemos ahora ¿No? Sobre todo más alternativas ¿No? Por lo menos es lo que Yo más disfruto De este juego Silfimon Y finalmente por aquí Ryudamon También parte importante De ese arquetipo De Exa Antigodía Creo que en BT9 Que es la expansión Buena, buena, buena Buena, buena Buena De De Exa Antigodía Sale otro rookie Que es mejor que este Pero al final Pues bueno Creo que se pueden llevar Los tres ¿No? Los El anterior El que ya teníamos El Dorumon Este Y el nuevo Creo que también es un Dorumon El de BT9 Pero bueno Continuamos por aquí Tecata Kaiji Lightdramon Perfecto Y finalmente por aquí Aquí está El tamer importante Como os estaba mencionando Hemos sacado antes De Boxstopper Su arte alternativo Que es obviamente Más interesante Pero al final Pues bueno Las cartas normales También son más Más que decentes Continuamos Vamos por allá Exermon Kach Mamemon Topkan Karatenmon Bitel Gamammon Spinomon Ginrimon Bibimon Karikamilla El Bueno Una carta rara Aquí tenemos la carta rara Ahora sí que sí Y finalmente Kodi Hida No me acuerdo exactamente Que hace esta carta Pero si no me acuerdo Significa que no lo será Bueno Creo que se juega Al final Híbridos amarillos Requiere tamers Y si puedes jugar tamers Que encima No sean de costes Exageradamente elevados Como sería Ekoji Que es de 3 Pues mira Mejor que mejor Disaster Blaster Frosomon Thundermon Bien Skulmeramon Pulsemon Al final Me estoy abriendo Solo una cajita Y obviamente Para montarme Los mazos Que me quiero montar Pues voy a tener Que buscarme cartitas Pero bueno Para eso Pues bueno Utilizaré el Car Market Utilizaré el Car Trader Ya iremos viendo Cuáles las cartas Que vamos utilizando Pero bueno Donde me salgan Más baratas Las cartas Es lo que Al final Pues bueno Es lo que nos toca No nos queda Otra Continuamos Por favor Dame ese Flamedramon Arte alternativo Sería una auténtica Preciosidad Kiss Vas a tener que callarte Echate a dormir Anda Es que lo peor Ay que bonita es esta carta Como me gusta Lo peor es que si Por cierto también En esta expansión Que no lo he mencionado Pero aparecen las cartas Estas de doble color Esto realmente también Es una auténtica locura Te abre muchísimas Muchísimas nuevas estrategias Muchísimas nuevas cosas locas Que hasta el momento No se podían hacer Y la verdad es que Le tengo bastantes Bastantes ganas Y finalmente por aquí Digmon Oye Se está resistiendo Oye Estamos prácticamente Al final de la primera mitad De la caja Y solo ha salido Una SR Que es ese malo Neotismon Al cual como os mencionaba Por uno No es que le tenga Especial ilusión Pero bueno Ahí está El Ekmon Obviamente SRs importantes Kimeramon Que es la carta Que más explota La mecánica del Yogres Kimeramon Obviamente por ahí Tendríamos a Magnamon También una carta Realmente importante Y como os mencionaba Pues bueno Algunas secretas Sobre todo ese Ese querido No me va a salir Se me da rollo Ese Paladin Mode Ese Imperial Ramon Paladin Mode Al que le tengo Unas ganas Increíbles Pero bueno Seguimos Sin SRs Oye Que está pasando Se están Escondiendo Todas Para el final Pero bueno No pasa Absolutamente Nada Xemondokan De nuevo Quiero jugar Mameones Así que Veremos que se puede Master Tiranomon Un lápiz Saikemon Armor Texture Surfimon Bueno Creo que hemos Esquipeado un poquito Aquí tenemos Uno de los Agumones También muy importantes De los nuevos Arquetipos Del Blackward Grimon Muy interesante Y finalmente por aquí Flame Dramon Perfecto Junto con Imperial Dramon Y Híbridos amarillos Que va a ser También una El nuevo starter amarillo Que también es una auténtica locura Con un par de cambios Y demás Armor Release Va a ser posiblemente La mejor La mejor baraja Una baraja Súper barata Súper eficiente Súper buena La cual os recomiendo probar Así que ya sabéis Flame Dramon For the win Light Dramon For the win E iremos tirando Perfecto Y finalmente Aquí está Aquí está Aquí está Como mencionaba Esa carta de DNA De evolución Cuesta 0 Cuando juntas 2 level 4 Que tengas en la mesa Esta carta está Rotísima Rotísima Esta sí Esta sí El malo miotismo Me da bastante igual Pero este Quimeramon Obviamente Pues bueno Nos pone bastante feliz De hecho Quimeramon Al alternativo Tampoco estaría nada mal Tampoco estaría Nada Nada mal ¿Cuál es el problema? Como siempre En cada expansión Pues hay unos cuantos Artes alternativos Que no valen Un auténtico Cagarro Yo que sé Armadillo Bon Hackmon No sé si lo tienen Pero bueno Halsemon Este tipo de cartas No valen un auténtico Cagarro Porque es que no No se pueden jugar Bueno sí Sí se pueden jugar Pero Obviamente Pues bueno No van a ser parte De los decks meta Que es lo que hace Que un arte alternativo Pues sea bastante más valioso Pero bueno Continuamos Uff Porque esta carta es rara No voy a conseguir ninguna más Bancho mamemón Es que me voy a hacer un deck De mamemones Menos mal que van a estar Todas las cartas del arquetipo Teniendo en cuenta que La mayor rareza De las cartas De los mamemones Es una rara Pero todas las cartas Del arquetipo Van a estar por Literalmente céntimos Así que pues bueno Eso que me llevo ¿No? Por lo menos Esa baraja Me la podré montar Sin ningún tipo de problema Por aproximadamente Yo creo que 50 céntimos Me hago toda la baraja Willis Y finalmente por aquí Magnamon Mirad que bonito Mirad que bonito También forma parte Del nuevo mazo De Estas SR Por cierto Ya tenemos 3 De no tener SRs en un rato A 2 seguidas Pero bueno Como os mencionaba También parte De ese arquetipo De ¿Cómo se llama? De armor release También muy pero que muy potente Así que genial Pulsemon Angemon Shenmond Dokkan Gaffimon Gaffimon Huckmon Elecmon Fangmon Submarimon No había salido creo Hasta el momento Blackgatomon Esta carta también me parece Súper súper chula Súper interesante Oh mi niño Azulomon como carata rara Y finalmente tenemos por aquí No me hace Ningún tipo de ilusión Pero bueno Creepimon Secreta de la expansión Sinceramente Si No quería esta carta Esta carta es al final Pues bueno Una carta morada Que entra en un único mazo Que es un deck De mileo Un deck El cual Busca simple y llanamente Pues bueno Dequear al rival Y que pierda Por perder Todas las cartas De su mazo Sin bases interesante No me llama especialmente La atención Pero bueno Al final Siempre pulear una secreta Es más que decente Así que Perfecto La dejamos por aquí Esta si directamente Le metemos una fundita No por nada Si no porque Por si acaso ¿Por qué no? Si no recuerdo mal Siempre Siempre me lío con los ratios 7 SR Dos secretas O 7 SR Dos artes alternativos O dos secretas Dos artes alternativos Como se llame Ya sabéis Como funciona todo esto Katsu Mamemon Beetlegamamamon Caldemon Me parece preciosa esta carta Es que los artes De este juego Son otro rollo Son otro Auténtico Rollo DemiDevimon Crimson Blazer Climmon Y finalmente Por aquí Uuuu Pues hemos sacado Cuatro No sé O sea Normalmente Es normal Que valga El ronante Que de las cartas Raras A lo mejor te lleves Yo que sé Una Dos copias Como mucho de una Pues ya tenemos tres Más el box topper Ya tenemos directamente Las cuatro Oye Interesante ¿No? Parece que el juego Quiere que Que le dé caña Al armor release Al final Bueno me faltan Otros tres Lightdramon Otros dos Flamedramon Pero bueno Ahí están Oye Ya tenemos por lo menos Los timers Ah no Que eso es para Imperialdramon Calla No me hagas ni caso Que eso es para Imperial Nada No me hagas ni caso De verdad Ni puñetero caso No tiene nada que ver Con el armor release Pum Gamamon Y finalmente por aquí Pues bueno Dark Gaia Force Y aún nos quedan Creo que son De nuevo Cuatro SRs Un arte alternativo O cuatro SRs Una secreta Alternativo Sería una auténtica Preciosidad Sobre todo Ver a ese Ese Imperialdramon Modo paladín Modo arte alternativo Sería también Muy bonito La verdad Master Tiramon Exermon Ultimate Barakiomon Soulmon Beetlegammon Shurimon Vimon Kyokyomon Ahí está mi niño Y finalmente A ver No le puedo hacer ascos A esto la verdad Porque esto es una auténtica Preciosidad De hecho Magnamon También es otra de las cartas Que son sí o sí Un must Del set Súper súper buena Esto me pone un poco triste Porque pues bueno No va a aparecer el Imperialdramon Modo paladín Eso quiere decir Que va a ser una secreta Que si quiero jugar Me voy a tener que ir comprando Pero bueno Es lo que hay Qué bonito es Qué bonito es Mirad ese foil Dios Qué locura Es que Los artes De Digimon Car Game Son otro rollo Son otro Maldito rollo Pues nada Ya tenemos por aquí Los dos hits Más importantes Aún nos quedan Cuatro SRs De las cuales Pues No sabía qué decir Quizá Ophanymon Modo caído De los más importantes ¿Qué más me estoy dejando por ahí? Al final tenemos El Kyberamon Que es de lo más importante Obviamente No sé No sé qué me estoy dejando Al final Estoy tan desconectado del mundo Que también estoy desconectado De Digimon Car Game Y ya ni siquiera me acuerdo De las SRs Que tienen que aparecer En esta expansión Vaya Aquí está Una de ellas Oryumon O O O Oryumon La nueva SR Del arquetipo Oryumon ¿No? La U no se pronuncia La nueva SR Del arquetipo De Ex Antibody Que hace realmente Que sea súper Súper potente Y aquí tenemos El Tamer De los Miotismones Oye Perfecto Pues vale Parece ser que ya vamos acelerando Nos quedan Creo que 3 SRs En el mejor de los casos Y nos quedan 5 sobres Así que Bueno Ya estamos al final De la apertura Ya sabéis que si Os mola el contenido No dudéis en suscribiros Va a haber un parón de contenido En el sentido de que Vamos a estar un tiempo Con mucho menos contenido De lo habitual De nuevo tendréis un videito Explicando el por qué Pero Volveremos O eso espero Quiero pensar que volveremos ¿No? Yoli Y aquí tenemos a Ofanimon Molgaido De nuevo Una de las cartas Más importantes De esta expansión Así que Genial Nos quedan 3 ¿No? 3 3 2 Nos quedan 2 Nos quedan 2 De 4 sobres Así que De nuevo Ya nos queda Prácticamente Nada Así que A punto de terminar el videito Continuamos Esto ya lo vamos pasando Esto ya lo hemos visto Prácticamente todo Y va todo junto Esta no me gusta nada A ver Esto al final es Una Otra SR ¿No? Esto al final es otra versión Bueno otra versión Es otra bestia sagrada Al final pues bueno Compañeros de Azulongmon Me hace ilusión Al final es Especial Dejémoslo ahí Es una carta especial No creo que sea muy viable No creo que sea muy interesante Pero Oye Puede hacer cosas Muy pero que muy locas Con lo cual Oye No descartemos No descartemos De ver cosas locas Con esa cartita De hecho No descarto jugarla Porque ya sabéis Que a mí me gusta jugar Cosas alternativas Así que iremos viendo Pero bueno Dreymon Candlemon Samadhi No sé qué Ah claro Me falta Me falta el El Shibamon Esa carta la quiero No me va a salir ¿Verdad? No me va a salir ¿Verdad? Que ese es el arquetipo Que me quiero montar Queda una SR Ese es el arquetipo Que me quiero montar Precisamente No me va a salir No me va a salir La carta del arquetipo Que me quiero montar Seguramente No ¿Por qué? Porque me odia el mundo Me odia la vida Skulmeramon Betsumon Scorpion Hideshiermon Pistomon Saikemon Namakemon Rasenmon Skulneramon Lightramon Perfecto Y por aquí Tenemos Black War Greymon Mira se me había olvidado Este bicho Se me había olvidado Eso quiere decir Que en este último sobre No debería haber SR No debería haber super rara Y me quedo sin mi Shibamon Que es la carta Uuuu Perfecto Otro Lightramon Genial Me quedo sin Shibamon La verdad Me pone bastante triste Porque es una carta Que me flipa Es una carta Que quiero montar Que quiero jugar Pero bueno Es lo que hay No ha salido Pues intentaré conseguirla De alguna u otra forma Así que por aquí Los hits de las SRs En general Bien Supongo Excepto por esto Que no es que me haga especial ilusión La verdad Supongo que SRs decentes De la expansión Y luego Los dos hits Más importantes Que serían El Crepemon Que no me hace para nada Ningún tipo de ilusión No lo quiero jugar La verdad Y Magnamon Que sí que Obviamente Me turbo flipa Mirad eso Mirad eso Pues bueno La carta más preciosa De esta expansión Que obviamente Pues bueno Se va a Directamente Una doble funda Y al álbum Así que genial No creo que me deshaga De esta carta La verdad Uy le he puesto la funda al revés ¿Soy subnormal? Yo creo que sí Yo creo que sí Que soy subnormal Pero bueno Nada más gente Muchas gracias por ver mi videito Espero que os haya gustado Si ha sido así No olvidéis de darle a like Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!